de la Universidad Veracruzada Intercultural. Perdón, ¿cuál es su nombre? Laura Urbano Bravo. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Pues estamos exigiendo la renuncia en el director por parte de la Universidad Veracruzada Intercultural, ya que no ha habido buenas gestiones de su parte para poder garantizar tener esta oferta educativa para el siguiente servicio. Además de que tampoco se nos ha dado muchas respuestas sobre becas y sobre otras necesidades que tenemos. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Es un paro o qué es lo que estamos haciendo? Sí, estamos tomando las instalaciones de la UBI y estamos haciendo este paro, pero además también estamos generando oficios para poder tener diálogo con el resto. ¿Qué es lo que les enseñan a ustedes allí? Pues estamos aprendiendo que la agroecología principalmente es importante, pero además estamos generando y aprendiendo de las comunidades que tenemos alrededor, ya que vamos a trabajo de campo y tenemos este acercamiento con los campesinos, con los productores, con las personas que están trabajando en el campo. Además estamos generando redes con colectivos que están trabajando sobre agroecología y pues estamos aprendiendo una nueva forma de vivir y de enfrentarnos al cambio climático, a la falta de agua, a una nueva alimentación y una nueva vida. ¿Las acciones de este directivo afectan, digamos, o por fin, la titulación de ustedes? ¿Algo de su educación? Sí, afecta nuestra educación ya que no sabemos si los siguientes semestres se van a perdurar y por lo tanto algunos compañeros no tienen todavía en su matrícula completada algunas materias. Entonces, si se cierra, se queda ahí como una faltante. Además que las nuevas personas que quieran ingresar y cursar esta licenciatura no van a poder tener ese acceso. Pero además afectamos a estos procesos de agroecología que están teniendo ahorita presencia y auge ante la necesidad, ante lo que estamos viviendo, las problemáticas. Digamos, es un trabajo ya iniciado por ustedes. ¿Mandé? Es un trabajo ya iniciado por ustedes. Claro, hemos hecho jornadas agroecológicas en las comunidades donde hemos ido a aprender, pero también a compartir lo que sabemos. Hemos hecho trabajos de huertos escolares, huertos en casa, uso de compostas, de homicompostas. Y pues tenemos una relación, o estamos aprendiendo a generar estos conocimientos para ayudar a las comunidades. ¿Los están apoyando los maestros? Hay un posicionamiento por parte de los docentes y ellos también tomarán acciones. ¿Cuántos serán en total ustedes? Aquí en Jalapa, en total con docentes, seremos alrededor de 100 personas. Estamos luchando. Muchas gracias.